Nos vamos con el siguiente tema, todo listo aquí con el amigo Israel, por ahí los invitamos a que siga bailando, siga disfrutando de este evento tan especial en la cual está organizada por parte de la comisaria Simplicia Castañeda Ortega, claro que sí mi gente, por ahí les damos la bienvenida a todas ustedes hoy presentes en esta cancha techada de la escuela primaria aquí y saludamos también a todos los maestros presentes ya que hace muy pocos días fue el festejo también del día del maestro por ahí, disfruten de este evento ya que es un día muy especial para las madrecitas hoy presentes aquí en esta localidad del obispo Nos vamos con esto, algo que ha preparado el amigo Israel, un estilo diferente, un estilo único desde allá de la comunidad de Barranca Pobre para todos ustedes con mucho cariño ¡Suscríbete al canal! Y con esto nos vamos, hasta allá en la Unión Americana, para el amigo Hugo Hernández Castañeda, muchísimas gracias por tomar en cuenta este proyecto Israel Superior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y por ahí saludamos Al mismo tiempo A la joven de Juan Ángel Hernández Castañeda Hasta allá en la Unión Americana Padrino de filmaciones En este evento tan especial ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 La niña son los negros que me loco Y a mí todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón al moro de mar La niña son los negros que me quieren ver Ok, mi gente, ahí nomás quedó el tema La que nos dijo la de los ojos negros Seguimos avanzando Por ahí agradecemos infinitamente Afirmaciones Catu y Afirmaciones Sammy Por el apoyo que nos han brindado Por ahí en las redes sociales, ahí en la página de YouTube Pueden encontrar algunos trabajos que hemos venido haciendo En diferentes comunidades Aquí con el amigo Israel y su teclado Y hoy aquí presentes, con mucho cariño Saludamos a los dos animaciones aquí presentes Para que nos sigan apoyando en este proyecto ¡Hala la cual mi gente! Por ahí, avanzamos Avanzamos, para el siguiente tema Por ahí les invitamos a que se unen a bailar Ya que el evento es punto Hasta el próximo año, si Dios quiere Estamos festejando la nueva venta A las madres otra vez aquí en esta localidad Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí presentes De verdad que es por primera vez que estamos aquí En esta localidad del obispo Hemos estado en algunas comunidades de aquí del municipio de Malina Pero aquí es la primera vez que nosotros estamos aquí trabajando ¡Hállale pues! Nos vamos rápidamente con el siguiente tema por ahí Anímense a bailar mi gente, anímense a bailar mi gente de aquí del obispo Todas las madrecitas por ahí Pasen a disfrutar de los temas que traemos De verdad que es un trabajo que hemos viviendo, haciendo en tan poco tiempo Y hemos estado ya trabajando en diferentes localidades Nos vamos con esto ¿Qué dice? Y suelta ¡Gracias! 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 para todas las madres de esta localidad de lo mismo. Muchísimas gracias por esta invitación y nos vamos con este tema algo que dice esta manera y son 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!